En las últimas semanas, las consultas médicas en Nuevo Laredo han mostrado un incremento en casos de enfermedades respiratorias debido principalmente a la circulación del virus como el COVID-19, la influencia estacional y los resfriados comunes. Autoridades de salud han alertado a la población sobre la importancia de seguir medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, especialmente cuando se presentan síntomas de enfermedades respiratorias. Si alguien en la casa tiene un cuadro de gripa, desgraciadamente tanto el dengue como el COVID-19 como la influenza tipo estacional, todos se transmiten de la misma forma y aparte se manifiestan muy parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si andamos enfermos y tenemos la necesidad de salir tanto al banco como a la iglesia como al centro comercial, pues cubrirnos y andamos malitos. ¿Para qué? Para no transmitir la enfermedad a más personas. Además, se hace un llamado a la ciudadanía para evitar la automedicación, ya que esto puede agravar los síntomas y complicar el diagnóstico. Los síntomas como fiebre, dolor en los huesos y malestar general pueden estar asociados a diversas enfermedades como el dengue o la influenza, por lo que se recomienda acudir a consulta médica para recibir un tratamiento adecuado. El COVID-19 no se ha ido, la influenza siempre hemos tenido en esas temporadas y ahorita pues el dengue, y el dengue también empieza con fiebre y artralgias, dolor de huesos, así es que, pues hay que cuidarnos todos. Autoridades de la salud piden a la población ser responsables y proteger tanto su salud como la de los demás, utilizando cubrebocas en lugares públicos y siguiendo las recomendaciones médicas. Con información de Alberto Calderón para RN Noticias informó Gil Rodríguez.